Música El objetivo era hacer después de la pandemia los juegos más grandes de la década hoy hay 350.000 pibes y pibas que compitieron 30.000 acá en Mar del Plata y cierro diciendo esto es una competencia pero estamos acá por la igualdad de oportunidades estamos acá por la solidaridad estamos acá porque todos somos iguales venimos a competir pero venimos a igualar ¡Felicitaciones! Los Juegos Bunarenses es la principal competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires hace más de 25 años que se realizan donde un montón de disciplinas deportivas se desarrollan en el marco desde el mes de marzo hasta las etapas finales que son en noviembre generalmente los municipios participan inscribiéndose en el mes de marzo es un programa que se puede hacer desde el lado educativo donde profesores de educación física inscriben a sus alumnos y pasan en tres etapas la etapa local que es donde van definiéndose quienes son los finalistas y pasan a la etapa del partido de Machuilita en este caso luego pasan a la etapa regional donde vienen distintos municipios de la provincia de Buenos Aires a competir acá o te toca ir a competir afuera y luego se pasa a la etapa final que siempre es como en este caso este año en Mar del Plata, en General Porredón donde van todos los finalistas de la provincia de Buenos Aires de las distintas disciplinas Bueno, yo este año participé en la disciplina de carrera de carrera en silla de ruedas Bueno, la verdad es un orgullo poder representar a Mar Chiquita de esta forma una vez más nada, la verdad que es una experiencia hermosa poder disfrutar con mucha gente no del lado de competir porque no es que yo voy a competir para ganar yo voy a competir para disfrutar esa experiencia de todo lo que es todo lo que lleva y nada, la verdad que es una experiencia muy linda Bueno, gracias a Dios este año con la finalización del Polideportivo pudimos estar en un espacio con Deportes Adaptados donde se sumó abril el trabajo comenzamos de marzo a abril ya en previo en el verano hicimos la clínica y la actividad de ser adaptado en la playa y acá sumamos todos los deportes que podíamos realizar teniendo en cuenta que ella participó de los bonaerenses estaba participando de los bonaerenses entrenamos atletismo lo que es carrera y lanzamientos llegó a la final en la etapa en la parte de carrera así que le metimos fuerte ahí acá aprovechando el Polideportivo todas las jornadas que entrenamos jueves y sábados al estar techado lo bueno era que no se interrumpieron entrenamientos así que siempre presente abril con el esfuerzo que logró el mérito este de llegar a la final y poder ganarla mi rol dentro del proyecto de Deporte Adaptado yo soy acompañante terapéutico soy auxiliar del profesor de Rodrigo y bueno mi desempeño es acompañar y brindar apoyo y contención a todos los alumnos de Deporte Adaptado desde el principio de año estuve practicando entrenando con los profes del Polideportivo de Santa Clara que ellos me ayudaron que sin ellos no hubiera podido llegar hasta acá y nada es un es todo un proceso en la primera instancia siempre fuimos tres en la primera instancia siempre están esos nervios que decir voy a llegar a la final o voy a poder llegar aunque sea a la segunda etapa y nada como que hay que ponerle mucha fuerza mucha energía todo lo que puede sacar uno de uno para poder llegar a la final o hasta donde pueda llegar la persona bueno nosotros en realidad a lo largo del año cuando nos enteramos que Abril estaba anotada en los Juegos Venerenses lo que hicimos fue apoyar el entrenamiento de ella semana a semana para lograr el mejor rendimiento nada siempre con todos los compañeros de ella de Deporte siempre apoyándola y tratando de que de que rinda lo mejor posible bueno este año nosotros en este año 2022 volvimos a tener más de 100 participantes en un montón de disciplinas deportivas y culturales también donde muchísimos alumnos y alumnas de las distintas escuelas nos pudieron representar a Mar del Plata y la verdad que muy contentos que después de mucho tiempo después de los años de pandemia que hemos tenido volver con tantos participantes con más de 100 participantes para el partido más chiquita es muy bueno es un verdadero orgullo representar a mi partido y espero dejarlo lo más alto posible yo estoy compitiendo actualmente en natación fueron dos etapas anteriores que he competido en años anteriores y es un camino muy lindo bueno primero hay un trabajo muy importante desde el lado de la Secretaría de Deportes donde desde el mes de marzo estás fomentando que las escuelas que los profesores se inscriban a sus alumnos para llegar a competir desde la Secretaría de Deportes se acompaña en la etapa local prestando los polideportivos y los estadios para que se puedan realizar los distintos deportes para que luego en las etapas en la etapa regional empezar a coordinar todo lo que son los viajes todo lo que es el gasto es municipal es el acompañamiento de parte del municipio en este caso del intendente apostando y a los traslados a los micros nos ha tocado competir en toda la provincia de Buenos Aires con esta cantidad de más de 100 participantes para que ellos puedan ir a competir y que no les falte nada para luego llegar a los que más pueden llegar a la etapa final que es donde todos quieren llegar y donde todos quieren representar a las distintas localidades de acá de nuestro partido cuando ya se llega a esa etapa a esa etapa final uno tiene que encargarse ya de también no solamente de los viajes sino también del alojamiento para que en esos 6 días 5 días que están los chicos no les falte nada estén acompañados por sus profesores puedan estar conociendo no solamente a sus compañeros de equipo sino también a los más de 100 participantes que llegamos para formar un buen grupo y donde también se crea siempre el sentido de pertenencia el querer representar a tu pueblo eso creo que es lo que más marca a los chicos querer representar al partido más chiquita conoce gente gente nueva gente de otros lugares no gente de tu entorno y la verdad que eso está muy bueno porque te haces nuevos amigos conoces mucha gente nueva de todos lados no solo de acá de donde vivís vos donde no solamente hablamos ahí de la parte competitiva sino creo que también hablamos que nos representan también a nivel educativo de dejar bien parado al partido de más chiquita en todas las competencias eso es creo que es fundamental no solamente la parte competitiva sino también la educación de cada uno de los chicos en cada competencia mucho acompañamiento también de las familias que fueron a ver a sus hijos a sus hijas en los distintos polideportivos donde nos ha tocado competir en Mar del Plata también no solamente es la competencia sino también voy a salir con mis amigos al centro voy a ir a dar una vuelta por acá voy a dar una vuelta para allá entonces uno ya los veo incentivados de querer llegar a esa final a Mar del Plata para pasar esa semana en el hotel pero también es el querer representar a tu pueblo el querer representar y llegar a como ha sucedido llegar a tu pueblo y que la gente te reconozca y demás y eso está muy bueno también lo que ha sucedido este año este año la indumentaria deportiva bueno yo como todavía la tengo puesta la indumentaria deportiva que los chicos puedan ir caminando por su pueblo y que estén bien representados también con la indumentaria adecuada es bueno para ellos y es bueno para nosotros también que se vea que estamos presentes en las finales y ser reconocidos para los chicos hay una satisfacción ya creo que el ir a competir el salir a hacer deporte el salir de la escuela y que te toque bueno hoy me toca jugar en la etapa local y me toca jugar con no sé entre Pirán y Santa Clara o Santa Clara Vidal o Viboratá Viboratá Mar de Cobo como ha sucedido primero esa competencia interna para luego ya decir bueno hoy me toca ir a competir y nos ha tocado ir a competir a Necochea a Pina Maravilla a César a Valcarce hemos recorrido muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires los chicos les ha tocado y ya salir a esa etapa regional para ellos es una satisfacción también que te toque ir a representar a tu pueblo a otra localidad y después bueno como venimos diciendo para ellos es la etapa final es la etapa compartida como una concentración de un equipo de primera división estás una semana con tus compañeros con tus compañeras no solamente viviendo viviendo el día a día almorzando ya es un sentido de pertenencia me parece mucho mayor nos ha tocado en estas finales llegar a que lleguen al hotel los chicos y que les estén recibiendo todos sus compañeros con un aplauso o directamente cuando llegaban a las etapas iban pasando de ronda que lleguen y que vayan todos a ver al equipo de fútbol o al equipo de volei o al equipo de padel y que estén todas las comitivas mirando el ojo además de los padres y eso creo que está muy bueno vamos a ver vamos a ver Estuve contento, estuvo duro pero el esfuerzo valió la pena, se siente algo, un orgullo Fue muy lindo representar a Marchiguita y sobre todo a Piran, porque somos de Piran, lo único que venimos de Piran Estamos disfrutando, estamos en un gran momento de nuestro amigo y acá compitiendo Con orgullo, todos los años siempre es un orgullo representar, ponerse la camiseta desde Marchiguita Es muy lindo el partido, las disciplinas, ir a acompañar, estar ahí presentes, la verdad es un placer poder estar acá La verdad que es re lindo, arranqué re nerviosa pero bueno, yo es una gran compañera y me ayudó un montón Sin el acompañamiento del municipio de querer hacer esa política deportiva es imposible arrancar Desde que comenzamos la etapa local en la prestación y el uso de todos los polideportivos Como hemos utilizado los estadios también, para que luego los chicos compitan y después llegan a la regional Ya estamos hablando de viajes, viajes a distintos lugares, viajes que son largos, que salen de la mañana temprano Hasta altas horas de la tarde o noche, porque uno te toca ir a competir a Balcarce, te toca ir a competir en Necochea A lugares más lejanos, el acompañamiento del recurso económico es fundamental Es una decisión política de querer acompañar al deporte Desde el momento que nosotros logramos, en el mes de marzo, 1932 inscritos en el partido de Marchiguita Fue récord, el intendente ya lo sabía y ya decía, bueno, vamos a hacer una apuesta grande al deporte Era una apuesta fundamental, porque el deporte no es solamente, en este momento, el deporte no es solamente la parte deportiva Es la contención, es sacar a los chicos un rato de la calle, es sacarlos de la tecnología que están frecuentemente con el teléfono Esas cosas, es la parte educativa, es el sentido de pertenencia que estamos hablando De querer ir a representar a tu pueblo con tus equipos Entonces es fundamental el acompañamiento y una decisión política de querer acompañar, en este caso, desde el comienzo, a los juegos bonaerenses Nosotros estamos haciendo un gran trabajo desde los juegos bonaerenses, en este caso, hablando del esfuerzo y la dedicación Es hablar también de una de nuestras competidoras que ha surgido de esa dedicación Este año nosotros, desde la Secretaría de Deportes, hemos lanzado el Deporte Adaptado Donde tenemos a Abril Jiménez, que es la que ha conseguido esa medalla de obra en los juegos bonaerenses Donde habla de la dedicación y el esfuerzo Y eso también lo quiero decir porque la apuesta de nosotros desde la Secretaría de Deportes El lograr que haya todo el año el Deporte Adaptado, el querer poner el recurso hacia el deporte Como bien decís vos, hace que surjan estas cosas Que surja Abril como competidor y que pueda entrenar más veces por semana Que tenga más posibilidades de poder hacer deporte No es para nada fácil, obviamente, llegar a estar en los juegos bonaerenses Pero quisiera invitar a todos los chicos que quieran participar en los próximos bonaerenses Que no se den por vencidos si es lo que quieren hacer Y la verdad que es una satisfacción enorme Cuando nos enteramos que Abril había logrado la medalla de oro para el partido de Marquilita La alegría fue de todo el grupo, más allá de los profesores y los compañeros Todo el partido de Marquilita se alegró Hoy, gracias a Dios, nosotros desde el municipio contamos con infraestructura necesaria Deseada por muchísimos municipios Como tenemos acá en el Polideportivo de Santa Clara El Polideportivo de Vidal y Bolatá de Pirán Y los estadios de surja que tenemos Nos permite eso Tener esta posibilidad de brindar deporte para todos y todas Siempre va a ser lindo ganar el primer puesto pero la medalla de bronce es muy linda Aunque no lo crean, yo estoy muy contento con el equipo de ganar esta medalla Quiero agradecerle a Elvio, a todo el equipo y a mi familia que está ganando Gracias Esto de apostar al deporte desde la municipalidad con un montón de actividades gratuitas Justo también que tenemos gole, tenemos fútbol, tenemos el deporte adaptado Que se hayan conseguido medallas habla del trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría de Deporte Y que los chicos nos representen también Es espectacular para los que vienen acá Ojalá que el próximo año podamos tener más de 1932 ingresos como hemos tenido este año Y seguir fomentando el deporte que creo que es fundamental Siempre y cuando la decisión política desde la municipalidad sea el deporte también ¡Gracias! 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 No te vayas, ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ept